Bájate de ahí cheles y siempre te voy a alcanzar mira uno, dos, dos y medio y... Venga, trenga. Ah, yo te dije que nada, como que... Si a mí me dicen el gato más paloma de ti de la cuadra, como que... Vení, 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 vení. Vení, cheles, no estés loco. Tranquila, chucho, ya me odí, tienes una costilla. Dale, pues te voy al chance. Esperate, mi madre. Que te dices, ah, me estás jugando escondelero. Estamos jugando mica, no estamos jugando escondelero. Vení, se está, el perro me está latimando. Vení, vení, cheles, no, no, aburrido. No te van a ir a jugar, madre. No es aburrido, cheles, pues. Mira, pues, tenés días de no bañarte, vos. Déjame ir, hombre, culo. Porque hueles como a veneno para rastraquearte, ya casi caí en la trampa. Buena onda, perro, déjame ir, hombre. Mira, voy a jugar con vos un ratito y después te voy a hacer entomatada, no te agüeves, hombre. No te agüeves, ajá. Y a mí me gusta vacilar primero con unos amigos, yo como aquel. Ajá, que vacilo con vos, jugo con vos y después cuando te das la espalda, hua, ratatá. Me los arco. Déjame ir, perro, madre. No te agüeves. Todos modos, chicas. Venga, peringa, ju, ju. Hoy sí me va al verga la misma. No te me vas a ir, hombre. Hoy sí me va a tenerla. De a mí me dicen flash, ah, ju, ju. ¿Qué me hablo? La niña madre. ¿Cómo te es esa onda que vos te andas cagando en los techos, madre? Como activos. Respetada, bebé. No, vos estás loco, madre. Respetada, bebé. Respetada, bebé. No, pero no, fío, hombre. Gran patín, a caca, que sientes uno y el siguiente día, mediodía, porque vos, bien, perdón, a las 12 años adentro. Y yo no creo que estás ahí en los techos, de hecho. No, salí, 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 salí. ¿Qué? Ay, qué pedo. ¿Y cómo? Qué pedo, pues. Quítémonos la chemis por doble cara. Ponete, pues, el brinco, preparate, pues, perro. Mira, ve, se te cayó, ve. Esta se me cayó, ve. Esta se me cayó, ve. A la mierda, puta. Te cayó, ve, puta. Vení a recogerla. Ay, hoy sí, amarrate el bloomer, María, porque después de este masajito, ju, ju, ju. Tres sin sacar al hilo. Ajá, amarrate la tanga, María. Hoy sí, mon. ¿Y vos qué pedo, madre? ¿Qué onda con vos? Ah, qué pedo, pedo. ¿Y qué onda, pedo? Ya me contaron, madre, qué onda te estombró. Ah, está preso. Me pueden matar por darle a un animal en peligro de extinción. Ah, qué pedo, pues. ¿Cómo, cómo va a creer que un perico le va a hacer al perico, madre? Y a mí lástima me da. Ah, madre, qué onda, pues. Ay, vos, ¿por qué estás chulo, gente? Más grande, mamá. Yo estás legazo. Ah, te vas a pensar que te andas a la ñate mejor. Mira, está oscurtido. Ah, perro, guau. ¿Cómo? Dale, pues. Dale, pues. Te chaste, mejor. Salud. ¿Qué onda, te pedo? ¿Qué onda, te pedo? ¿Qué onda, te pedo? ¿Qué onda, te pedo? Ah, vamos a salir a parte de vidrio, puto. Te voy a medir todo el ciclo. No, me sube. No, me sube. ¿Cómo está la onda? ¡Érico! Me lavaron los trastes. Ay, perece, mami. Si yo lo estoy viendo en los videos. Yo lo estoy viendo en los videos.